¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien Y pues el día de hoy vamos a hacer una depuración de maquillaje Quiero empezar a sacar productos que ya no utilizo, o que ya no me sirven, o que ya están echados a perder O que pues nada más están ahí y les puedo dar una mejor vida Se lo puedo regalar a mi familia, se lo puedo regalar a mis amigas, aunque no las he visto Pero el chiste es que quiero sacar cosas para que puedan entrar nuevas cosas Y creo que es muy importante para este video hablar del video de Rad Apoyo mucho que se haya viralizado el video, pero tampoco es para hacer una cacería de brujas Porque es lo que la gente está haciendo Creo que es muy importante informarnos acerca de lo que está pasando en nuestro país Y no estar criticando a las personas por nada más ver un video y no informarse más Creo que lo importante aquí es informarse y no malinformar Y literal, a la próxima vez que vayas a hacer compras, puedes sacar tu celular y checar Esta marca testé en animales, esta marca no Creo que eso es algo muy importante y creo que eso es algo muy maduro de la parte de las personas empezar a hacer Yo desde chiquita siempre tenía el sueño de trabajar con marcas de maquillaje súper padres Pero pues esos sueños se me fueron yendo poco a poco Y desde hace mucho tiempo no quiero trabajar con marcas que testen en animales Y quiero hacer una colección bastante limpia Pero tampoco voy a tirar todos esos productos que en ese momento yo no sabía o no estaba muy informada Tampoco los voy a desperdiciar Porque son productos que he usado y que están ya muy usados Y no los voy a dejar ir nada más por el hate y los comentarios que voy a recibir Me lo voy a quedar y simplemente no lo voy a promocionar No le voy a dar publicidad a ese tipo de productos Y pues creo que los cambios son poco a poco Cada persona tiene derecho a decidir lo que quiera hacer con su vida Con los productos que compra Pero nada más creo que debemos estar conscientes de las consecuencias que hay Y eso es todo Si quieren empezar a hacer un cambio está padre Yo ya lo estoy haciendo Literal fui al súper y literal cheque marca por marca a ver cuáles sí y cuáles no Y creo que los cambios son poco a poco pero se pueden lugar No vivimos en una sociedad perfecta y nada más les quiero decir eso Estaría súper cool pero no se puede todo en esta vida y eso es algo que he aprendido Pero está bien cambiar y está bien aceptar tus errores y de ahí pues para el futuro hermano Pero pues sí amigos el día de hoy voy a estar haciendo esto Y pues estaría cool que ustedes comentaran aquí abajo sus productos favoritos Que me recomienden si ven que ya no tengo muchos correctores o muchas cositas acá Ustedes recomiéndenme sus productos favoritos aquí abajo en los comentarios Voy a estar dándoles corazoncillos Así que pues ya me voy a poner a trabajar porque no tengo mucho tiempo Porque dentro de una hora con 20 minutos tengo clases Así que pues vamos a empezar Al final vamos a acomodar todo muy estéticamente en mis cajones Así que también esperense al final Vamos Pues como pueden ver aquí están mis tres cajones de maquillaje Como saben tenemos este que se está saliendo de control Y también tenemos mis paletas que también quiero deshacerme de una Y por acá tenemos delineadores y cositas así que también estaremos viendo Pero mi plan no sé si sea sacar como todo el cajón Voy a ir cajita por cajita y así Así que dejen traigo mi tripié para que pueda mover bien las manos Pues vamos a empezar con este cajón Y aquí tengo todo lo de rostro Como saben si quieren ver mi colección de maquillaje Pues les voy a poner la última que he hecho No sé si vaya a ser otra pronto pero pues sí Y una disculpa a mis uñas Mañana me las voy a ir a cambiar Rock Vamos a ir de dos en dos Esto no va aquí Esto va acá atrás Pero pues vamos a empezar Este es un lapicito de Miniso que me quiero acabar Literal ya me queda súper poco Así que este se va a quedar Creo que este lo voy a sacar Este ya no lo uso Y me queda muy clarito para mis cejas Así que este se sale Este me lo voy a quedar Porque como pueden ver ya toqué aquí un poco de fondo Así que pues nada más me lo voy a acabar Y ya después se sale Estos otros polvitos también se quedan Me gusta rellenar mis cejas con sombra Así que este también se queda Este es de Shein Y también me queda como súper poquito producto por usar Entonces pues también se va a quedar Este también lo voy a terminar de usar Bueno no, ya lo voy a sacar Está súper seco esto Así que esto ya se va Y por último Este también ya lo voy a sacar Este es un gel acondicionado de pestañas Pero yo lo usaba como gel fijador de cejas Pero ya huele a caca literal Huele a caca Así que pues este también ya se va Pues por aquí deberían de estar mis lápices de Bisú Pero no están Pero cuando los consiga otra vez Van a estar aquí Y ahí este Ah pues este sí me lo voy a quedar Porque es para fijar las cejas Así que con este me voy a quedar para probarlo Porque no lo he usado mucho Ahora vamos acá A este que es de las pestañuquis Este por ejemplo ya lo voy a tirar Se supone que es un enchinador de pestañas con calor Pero la neta no sirve No funciona Si lo ven no lo compren Este de Tarte nunca la he probado Sigue cerrada No la he abierto para nada Así que este también se queda ¿Qué otras tenemos por aquí? Me voy a quedar con todas estas Bueno menos esta que es la negra Que la verdad no la uso mucho Así que esta se va Pero con estas me voy a quedar Porque son pestañas Eh... Pestañas Son máscaras de pestañas De color Así que con estas sí me quedo Porque son raras Diferentes Y no tengo nada así En mi colección de maquillaje Este de Yuya está nuevita Pero no sé si quedármelo Porque quiero probar el de ace... El de 10 aceites Yo creo que lo voy a sacar Y se lo voy a regalar a mi hermana este Y este es el Better Than Sex De Too Faced Me sirve bien para viajar Porque está chiquito Así que se queda Y se queda Y... ¿Dónde está mi rímel de todos los días? No sé dónde quedó Ah, y este también se queda Porque es el que estoy usando ahorita Así que... Pues vamos a dos cajones Y vamos bastante, bastante bien Así que voy a quitar estos dos Y vamos a jalar estos dos Acá tengo iluminadores Aquí tengo más iluminadores Y blushes Que ya no me caben Y aquí hay un bronzer Que este tampoco va aquí Y en el cajón de aquí atrás No sé si vayan a poder ver Tengo más blushes Así que... Debemos hacer una mini depuración Este se queda Es mi único pegamento de pestañas Y me encanta Y aquí tengo que ser ruda Porque tengo muchos iluminadores Y me falta uno de Maléfica aquí Pero no sé dónde está Pero, por ejemplo Estos cuatro de Disney Sí se quedan Más el de Maléfica Que debe de estar por mi cuarto Pero estos cuatro se quedan Ahorita los acomodo Este me lo quiero acabar y ya Wet n Wild Es una marca cruelty free Súper chida Y les recomiendo Sus iluminadores Súper bonitos Son preciosos En verdad Este ya lo voy a sacar Como pueden ver Es de Revlon Pero lo usaba Como para poner mis pegamentos aquí No me encanta este iluminador Me lo regalaron Así que pues ya lo voy a sacar La neta no lo uso Creo Que voy a sacar este No sé si sacarlo Lo voy a meditar Porque es un color como muy único Es como lila Pero no sé si sacarlo Porque es de los únicos que tengo así Pero bueno Siento que este ya lo voy a sacar Que lo tengo desde hace años Y ya no lo ocupo Maybe se lo regalo a mi hermana Para que ella se lo acabe Así que lo voy a sacar Este de Bisú Es buenísimo Es en el tono Aries Y sacaron muchos iluminadores Con signos del Zodíaco Por si les gusta Así que este se queda Este de Fenty Es uno de mis favoritos Lo he usado Como no tienen una idea Es precioso Así que este también se queda Este ya lo voy a sacar Lo tengo desde hace 8000 años Me lo regalaron en un cumpleaños Y no lo he usado Así que este también se va Estos dos de H&M Así son de H&M Los dos se quedan Uno es rosa Y uno es como morado Plateado raro Son de los iluminadores Más raros que tengo Pero me gusta que estén chiquitos Y así me los puedo acabar Más fácilmente Así que estos se quedan Este también se queda Porque es de Disney Y este es mi iluminador Cuando quiero algo Como más natural Así que también se queda Vamos a acomodar Rapidísimo esto A ver cuánto espacio tenemos Ok De este lado Tengo estos otros dos iluminadores Que solo me voy a quedar con uno La neta no sé cuál Este como pueden ver Ya hasta se me rompió Pero siento que solo necesito uno No necesito los dos Creo que me voy a quedar con este Porque este es como para una piel más morena Se lo voy a regalar a una amiga Así que este se va Y con este me quedo Creo que hicimos bastante buen progreso aquí Después vamos a hablar de este ladito Estos tres de Miku se quedan Me encanta Me encantan sus blushes Porque son colores como bien raros Sepan que son muy bonitos Así que se quedan Este se queda Porque es de Rapunzel Y me encanta también el color Este creo que ya lo voy a sacar Era mi blush favorito Y necesito encontrar como un dupe Que no te esté en animales Así que Pues si pueden encontrar un color así Que sepan Yo cito rosita satinado Me lo podrían decir Y yo muy feliz Pero este ya Bye bye Este nunca lo he usado eh O sea es tan nuevo Pero no tan nuevo O sea sí lo he usado De que dos veces Pero creo que se va No lo uso así que bye bye Y este también ya se va Fue de las primeras cosas Que compré de Colourpop Ya está seco Ya ni pigmenta Para nada Así que pues ya También lo voy a tirar este Este se queda Esta es una marca Que hace cosméticos Este Naturales y así La marca se llama Relly Así que está súper chido Y es este color como terracota Súper bonito Es un tinte multiusos Lo puedes usar Donde tú quieras Y está chido Así que esta marca Se la recomiendo mucho Este también se va Lo tengo desde hace años Y ya tampoco pigmenta muy bien Que digamos Ya se pierde el color Así que este ya se va Este con todo mi corazón Del mundo Se va a tener que ir Nada más me lo compré Porque era mi sueño Tener este blush Y nunca lo usé Así que lo voy a tirar Porque la textura Ya no está tan chida Y ni pigmenta Así que bye Después este es mi rubor favorito Que es de Bisú Es en el tono Durazno Me encanta Este se queda obviamente Y acá tenemos este Que me gusta Y me lo quiero acabar Porque estas como muestritas Me vienen bien para cuando viajo Así que este se queda Para mis viajes Así que pues vamos a acomodar todo A ver con cuánto nos quedamos Acá todavía tengo más rubores Pero ahorita hacemos eso Pues vamos bastante bien Amigos Para decir verdad Vamos a pasar de este lado Ok vamos a pasar con estos dos Aquí están mis correctores Y aquí están mis bases Y este es un primer Que debe de estar acá Pero bueno vamos a empezar por aquí Este me gusta Y nada más me lo quiero acabar Literal me queda súper poquito Así que este se queda Estos dos de Bisú Me gustan Pero quiero encontrar Un corrector Chido Recomiéndanme correctores Porque estos me gustan Pero se me hacen muy secos Me gusta como para limpiar las cejas Y así Pero para granitos y así no Este se va Porque literal Chorrea agua Y creo que está súper echado a perder Así que este se va Dejen vuelo estos Porque también los tengo que hacer Hace mucho tiempo ¿Qué tal si ya están todos echados a perder? Pues creo que este todavía Está bien Pero entonces este se queda Dejen huelo este Este ya no huele bien Así que este lo voy a tirar Y este también ya lo voy a tirar Porque literal ya no le puedo raspar nada más Así que bye bye Y me voy a quedar con esta paleta De correctores Porque es la única que tengo Y si algún día la necesito Pues aquí está Así que Pues vamos bastante bien Estoy emocionada Quiero que entren más productos Chidos Liros A mi colección Y ahora vamos con las bases Miren Esta que está acá abajo Ya la voy a sacar Dejen la huelo Porque esta también la tengo ya Desde hace mucho tiempo No hombre Ya huele súper A cosa tóxica Si su maquillaje huele Como a plástico O sea como muy tóxico Es momento de tirar su maquillaje Amigos Así que esta se va Esta Ay no sé Me la recomendaron Porque es como muy buena Para pues la piel O sea dermatológicamente Pero la neta No la uso mucho Pero Por ejemplo Con estas dos Si me voy a quedar Pero quiero escoger Entre esta y esta Creo que me voy a quedar Con esta Porque esta no sé Porque Siento que me dieron Una pirata Y no está chida Porque se supone Que se ajusta El color de tu piel Pero me gusta la textura Me voy a quedar Con las dos Esta ya casi me la acabo Y esta pues la quiero probar Porque me gustó La textura que dejó En mi piel Así que pues ya La estaré probando Pero bueno Vamos bien Vamos bien Vamos a pasar A los de acá atrás También tengo un desmadre Vamos a empezar por acá Tengo acá más blushes Este de Lovely Es nuevo Y me encanta Solo si tuviera brillito Sería mi blush favorito Es un tono muy bonito Así que se queda Estos dos son nuevos Son de Lizzie McGuire Y de Animal Crossing Así que también se queda Creo que este lo voy a sacar Me llegó de regalo Con una compra Que hice en Bellissime En verdad no lo uso Así que este se va Y este estoy a dos segundos De decirle adiós Si no cabe En mi cajoncito de blushes Ya me voy a despedir De este blush Era de mis blushes favoritos De Profusion Pero pues sí Todos los demás se quedan Este es un blush en crema Que me gusta Y me gusta traerlo en la bolsa Así que este me lo voy a quedar Les estaba enseñando nada Estaba literal así Pero bueno Este es un blush en crema Que me voy a quedar Se supone que aquí ni va este producto Y ahora vamos con Bronzers Voy a dejar ir esta paleta Que es de Maybelline Está bonita y todo Pero creo que a alguien más Le podría dar un uso mejor Les recomiendo una paleta así No de esta marca Pero que tengan estos tres tonos Para principiantes Viene muy bien Pero me voy a quedar con este Está como más de Bronzers Y así Este es uno de mis favoritos Así que también se queda Y quiero decidir entre este y este Va a pasar la basura ¿Por qué pasa la basura ahorita? Pero bueno Este o este Creo que me voy a quedar con este También me voy a quedar con este Porque ya me lo voy a acabar Así que creo que hicimos Bastante espacio por aquí Para más cositas Recomiéndanme Bronzers Que les gusten a ustedes Porque la verdad no No uso mucho Bronzers Y me gustaría sustituir Alguno de estos Así que pasamos con Primer Este de Tarte me gusta Es un aceite Me gusta mucho Y te dura años esta cosa Así que me lo voy a quedar Este creo que ya ni tiene No Y esta en las últimas Así que ya lo voy a tirar Este es uno de los más nuevitos Así que este se queda Este Y ya se ve medio echadillo Pero a ver eh También lo tengo desde hace tiempo Ya no huele bien Así que Bye bye Este también es de los más nuevillos Este me lo quiero acabar también Es una muestrita Este ya lo voy a sacar También lo tengo desde que tengo como 15 años Y casi no lo uso Bueno no lo he usado Así que bye bye Este también ya se va Porque vean esto Es como un primer Pero vean como te Vean como te deja la piel Así que no me gusta Bye Este lo uso como prebase Pero necesito un sacapuntas Que le pueda sacar punta a esto Porque si no No me funciona Y este es el primer de Bisú Pero creo que también ya me lo acabé Si Ya no sale nada Así que también ya se va Me necesito comprar otro primer de ojos Así que si también tienen uno que les guste Pues recomiendenme Pero vamos bastante bien amigos Acá está mi limpiador de brochas Y unas maripositas Pues este también se queda Porque son para mis video Pero digamos Vamos bastante bien Si sacamos bastantes cositas Así que pues ya terminamos Este primer cajón Pues vamos a pasar al siguiente cajón Y como pueden ver Tenemos un problema aquí Que tenemos que arreglar Ay Dios Cállense Estoy grabando un video Para acá tenemos glitters Todos estos creo que se van a quedar No se va a ir ninguno Y por acá tenemos más cositas Así que pues vamos A empezar con la sección del problema Que es esta Ok aquí si tenemos que hacer algo Porque en verdad Casi no uso labiales amigos Entonces tenemos que sacar la mayoría Pero también me gusta tener como variedad Por si necesito hacer un tutorial o así De primera entrada Este se va No lo he usado También me lo mandaron gratis Entonces se lo voy a regalar A alguien que quiere ese tono Se me hace un tono muy feo de color Bueno a mí no me gusta Como se me ve Estos de Lip Smackers Se quedan Me encantan para hidratar mis labios ¿Dónde pongo todo lo que sí quiero? Lo voy a poner de este lado por ahora Después Este es una De la marca Relly Esta marca como natural Que me gusta mucho Vean este color Está súper bonito Es muy mi tono Si usara labiales Y vean el repaque Está precioso Así que este también se queda Todos los de Disney Se van a quedar Que son estos tres Este y este Estos son de Disney De las colecciones de Colourpop Y se queda porque Estoy loca También que otra cosa uso Ah también estos dos son de Disney Pero ya se le borró Como el tono Pero son de Rapunzel y de Megara Así que también me los voy a quedar Aparte los tonos Sí están bonitos Y sí me los pondría Este Este es uno de mis glosses favoritos Fenty Beauty En Bombshell Ah no Fuzzy Este está chido Lilo Este marca mexicana Chile Limón Es un gloss ¿Estás enfocando cámara? ¿O qué pedo? Chido Lilo Me encanta Esta tinta de labios Yo la hice hace demasiado tiempo Literal es colorante Estos que usamos para cocinar Un poquito de agua Y lo puse aquí Y por eso me lo voy a quedar Este es mi labial favorito De rojo Es Venecia de Bisú Así que este también se queda Ahora vamos a ver De estos de Revlon Creo que acá había otro Vi uno por acá Aquí aventado Sí Vean Tengo estos tres tonos Me voy a quedar con este Que es un tono como Casi negro Morado negro Este lo voy a regalar Y me voy a quedar con uno café Porque creo que no tengo otro labial café Así que con estos dos me quedo Este lo voy a sacar Este también lo voy a sacar ¿Qué otra cosa? Este con este me voy a quedar Es que creo que tengo todos del mismo tono Y uno está más nuevo que otro Pero vean Ya le salieron burbujitas No sé si vayan a poder alcanzar A ver Déjenles algo más zoom No sé si puedan ver Pero ya le salieron como cositas Así que creo que voy a tener que sacar Todos estos de Maybelline Sí Como pueden ver Creo que ya Hasta tienen hongos Creo Vean eso Entonces creo que todos los de Maybelline Se van a ir Este me lo regaló mi hermana Es de Kat Von D Y me lo voy a quedar Este también me lo voy a quedar Porque era mi primer labial favorito A mí me encanta Bueno no Ya lo voy a sacar Es hora Adiós Siendo que me estoy quedando Con muchas cosas Este Bards Bees Me gusta mucho Ay no Como que todo el mundo Quiere hacer ruido Deje que mis vecinos Apaguen su desmadre Porque tienen una cisterna Y ahorita regreso Pero bueno rápido Con este me quedo Y con este también Y voy a ordenar esto Al rato Ya acabo el desmadre amigos Así que Voy a regresar Todo esto acá Y al final Acomodamos Todo bien Shido Little Les voy a hacer zoom Para que nos pasemos A este lado Que este va a ser más difícil Porque son glosses Y aviones líquidos Que secan en mate Así que estos de Lovely Son nuevos Pero Como que no me encanta La fórmula Se separan mucho Siento que nada más Necesito el rojo Y estos dos Porque son los colores Como más potentes Son diferentes Y creo que este Lo voy a regalar Para mi hermana Es como nude rosita Estos son de Animal Crossing Así que también Se quedan Y son nuevos No sé qué estoy haciendo Voy a poner todo acá Otra vez Y este me lo mandaron Hace años Dejenlo huelo Porque no se ve muy chido No, sí Esto ya huele Como a carayola Estas literal carayolas Huele a cola Este se queda Este se queda Es nuevo Este también se queda Es nuevo Este es un lip smacker Que huele a Algodón de azúcar Y por eso se va a quedar Creo que este Ya lo tengo que sacar Es de esta época De Victoria's Secret En la que todas las niñas Tenían estos glosses Y yo sigo teniendo uno Y debe de estar más echado Perder que en mi vida Así que este también se va Este también se va No lo he usado Estos obviamente Se quedan Hermana Son de la colección Del extraño mundo de Jack Así que Se quedan Sí, se quedan Los cuatro Este se queda Este se queda Este también Y este también Son de los más nuevos Que me compré Creo que el año pasado Mi único labial de MAC Creo que se va a quedar Este también Creo que ya está echado A perder, amigo No, no, no Pues todavía huele bien Pero no lo uso Así que bye Tenemos un problema Algo se chorró Y guácala Pero bueno Ahorita lo limpiamos Estos ya los voy a sacar Quien se acuerda De estos labiales Los voy a amar infinitamente Significa Que yo iba conmigo Desde hace años Pero me quiero volverlos A comprar Como, pero ya literal Bien Porque esto ya está Echado a perder Huele a cola Huele a Huele súper feo Entonces estos dos Ya se van Pero fueron mis primeros Labiales Así de estos tonos Rockstar Este también se queda Es de Disney Este también se queda Es de Disney Este Vamos a hacer un swatch No, se va No necesito como Estos tipos de cosas Este de Miku Me lo voy a quedar No lo uso mucho Pero amo a Miku Así que se queda También me lo voy a quedar Que ya no sirve Pero es un recuerdo Muy bonito De mi infancia Juventud Así que también se queda Y aquí hubo un problema Este se abrió Como podemos ver Déjenme ahí por una toallita Si no va a ser un desmadre Creo que estos dos Son como casi lo mismo Pero pues me voy a quedar Con uno No necesito los dos Vamos a ver Creo que me voy a quedar No les voy a hacer swatch Este lo voy a sacar No es una marca muy chida Esta sí es una marca chida Vean aquí tiene un conejito Muy bonito Así que con este me voy a quedar Ahorita voy a tener que limpiar Todo por aquí Así que No vamos a ver el cambio Hasta el final en estos Pero sí saqué bastantes Ahora vamos a pasar A atrás Acá nada más Vamos a jalar este Y como pueden ver Hay más maquillaje Obviamente Por ejemplo este color Sí me gusta De estos de Lovely Así que también se queda Se vino para acá atrás Porque ya no cabía Pero pues vamos a ver Y aquí se voy a sacar Varias cosas Estos dos se me van a quedar Porque son del extraño mundo de ella Que amamos Con este también me quedó Aunque es el iluminador Más grande del mundo Se los quiero enseñar Creo que midan el tamaño De este iluminador ¿Cuándo me lo voy a acabar? No lo sé Pero se queda Porque está súper bonito Esta ya la voy a sacar Fue una de mis primeras paletitas Que me compré En Sephora Cuando fui como Por primera vez a Sephora Pero creo que ya es hora Ya no debe de funcionar muy bien Así que pues Si alguien lo quiere en mi familia Se lo voy a dar Estos de Yuya Creo que ya los voy a sacar Porque tengo blushes Es que no sé Me gusta mucho Es que este también me gusta Un chingo Me quedo con los dos Porque están súper bonitos Los blushes me encantan mucho Y creo que de aquí Este lo voy a sacar Llevo años con él Y no lo uso Me tengo que deshacer Uno de estos dos Y creo que voy a sacar este Este es un tono más natural Así que también Bye bye Chachatín Me gusta Este No sé qué hacer Bueno los voy a sacar No los uso No uso productos en crema Así Y aparte este nunca funcionó Como que no salía bien el producto No uso de este tipo Bueno me hago Ah no pues me quedo con este Que es una muestra de H&M Así que estos dos se salen Y nos quedamos con Estas cositas bonitas Que vamos a acomodar al rato Oigan si vamos bastante bien Ya saqué un chingo de maquillaje Ahora pasemos de este lado Que creo que de aquí Pues nada más les voy a enseñar Lo que tengo Porque no Ah bueno si Creo que si voy a sacar Algunas cositas Pero a ver Dejen Los acomodo chido Todos estos son glitters Pigmentitos Y así Y de este lado tengo pues Ay este no va acá Y de este lado tengo pues Todos mis Mis pendejuelitas Así les llamo yo Que son estos brillitos Que te pegas en la cara Pero bueno Todo esto se queda Son glitters de Bisú Beauty Creation Y estos son de esta marca Que se llama Yo soy Isha Así que me los voy a quedar Pero de acá si sé Que puedo sacar cositas Estos son nuevos Así que se quedan Estos también son nuevos Así que se quedan Estas son como más cositas Así que también Las voy a poner por acá Estas sombras de H&M Son nuevas Y me encantan Se las recomiendo mucho Así que estas son chidas Ay miren Aquí hay otro labial Que este lo voy a sacar Porque es un tono en luz Este se sale Estos dos son glitters Y los voy a poner de este lado Porque también me gustan Estas son otras sombras De H&M Que me vinieron En un calendario de adviento Que siento Que voy a sacar Estas tres Estas dos Con estas dos me quedo Y estas dos las saco Porque no me gustan Y creo que con esta también ya Ya luego tengo que decir adiós También la tengo desde hace años Creo que esta a mi hermana Le va a gustar Así que Mejor que la use ella Y esta sombra Se la robé a mi mamá Así que Ay Dios Creo que va a tener el tripié Lo siento Pero es de esos momentos De niña Que le robas el maquillaje A tu mamá Y por eso se va a quedar Es un buen recuerdo Pues si ya sacamos Más cositas amigos Hay que seguir sacando Cositas y cositas Bueno ahorita Acomodo todo esto bien Porque si no No me va a dar el tiempo Bueno todo lo de acá Se va a quedar Literal acá Si son puros glitters Como pueden ver Son de tonos diferentes Cada uno de ellos No tengo ninguno repetido Así que Se quedan todos estos Y acá abajo Tengo como piedritas Y así Pero esas también Se van a quedar Y ahora vamos a pasar Acá atrás Dejen Quito estos Polvos Y Estoy tirando todo yo Creo que todo lo de aquí Se va a quedar Son cosas que utilizo Para hacer maquillaje Sprit Látex Hacer cicatrices Cera moldeable Así que todo esto Se va a quedar Y de polvo Creo que ya necesito Sacar algunos Este ya se va Vean como lo tengo Y yo decía Como de ahí Si me lo voy a acabar En algún punto de mi vida Y aquí sigue Así que este ya se va Esta esponjita No debería estar aquí Pero ok Te dejo ahí Este también ya se va Es una muestra Que me dieron hace años Así que bye Y creo que me voy a quedar Con estos tres Para probarlos Este es mi favorito El airsponjido Lilo Así que pues sí Fin con este cajón Hemos acabado Y les voy a enseñar El update De lo que llevamos Que ya no va a regresar A mi colección Que es todo esto Vamos bastante bien Vamos muy bien Pues el último cajón de aquí Es el de mis paletas De sombras Como pueden ver Así que vamos a hacerle zoom Y vamos a ir platicando De todas Ok Ok Un zoom Zoom Otra noche De perreo Pues miren Es que creo que no voy a sacar muchas Pero esta es de mis favoritas De purple Esta no sé si sacarla Es de Nala Pero pues no es licenciada De Disney ni nada Pero solo la compré Porque dicen Nala Entonces pues es esta Pero sí tiene colores Bastante chidos Pero si no la llego a usar Durante este año Pues sí la voy a sacar después Esta es una de mis favoritas Joke Breaker De Jeffree Star Y esta es la única De Beauty Creations Que tengo Pero creo que la voy a cambiar Por la de Jasmine Que me gusta un poco más Así que por aquí vamos bien Estas de Lovely Me las voy a quedar Porque con esta marca Trabajo mucho Así que para que no me estén Mande y mande productos Creo que con estas dos Me puedo quedar Estas dos se quedan Son creo que de las más nuevas Que tengo Son del extraño mundo de ella Y estas sí son Disney chidas Esta también me encanta Esta de Miku Porque tiene colores muy Halloween Y es mi paleta que uso Cuando hay Halloween En mi vida O sea casi todos los días De mi vida Así que con esta me quedo Con esta de Huda También me quedo Pero Tengo otra de Huda Que siento que ya voy a sacar Es una paleta preciosa Pero no la uso Y estos no son mis tonos Mis tonos literal son estos Así que me voy a quedar con esta Y esta se la voy a regalar a alguien Con estas Todas las de este lado Me voy a quedar Lizzie McGuire Y estas son todas las de Disney Que tengo Que no estoy enseñando nada Pero bueno Estas son todas de Disney Esta también Así que con estas me quedo Y si abrimos un poco más Estas de Bisous son chidas También se las recomiendo Esta es de One Direction Y la voy a guardar Por el resto de mi vida Creo que esta ya la voy a sacar Sí ¿Saben qué? La voy a sacar Tengo ya tonos muy parecidos En todas estas sombras Y esta pues nada más Estorba Así que bye Y esta tiene puros glitters Creo ¿Se acuerdan que acá arriba Tenía esta sombra? Pero Maybe nada más me quedo con la plata Esta la sacamos Porque se parece un buen A esta Que esta la sacamos Me quedo con la plateada Y nos quedamos con todo esto Pues sí Con esta siempre me voy a quedar Toda la vida Con esta también Siento que es muy básica Pero con pops de color Después esta Creo que ya la voy a sacar Se la voy a regalar a alguien La usé por mucho tiempo Está bastante buena Pero no la he sacado Desde hace mucho tiempo Y prefiero que a alguien más Le dé amor Este ¿Saben qué? Creo que ya también voy a sacar Esta Creo que es una paleta Muy básica Si estás buscando maquillaje básico Esta es una buena paleta Es esta Lo siento que no son mis colores De ahorita Y cuando necesito una paleta básica Como que no agarro esta ya Así que esta ya se va a ir Con esta sí me quedo Porque son colores chidos Así que con esta sí me quedo Y con estas Ay es que ya no pueden ver nada Déjenlos Hago tantito para acá Entonces Por ejemplo Con esta sí me voy a quedar Porque tiene tonos como muy neutros Al igual que esta Son tonos mate Y creo que me van a servir más Como para hacer transiciones y así Son estas Y me las voy a quedar las dos Así que Estas se quedan Junto con acá Y con esta me quedo Porque estuvo muy cara Y la verdad Sí la quiero terminar de usar Es la colección con Shane Dawson Y pues sí Me la compré Y la quiero usar ya Así que pues Acabamos por los cajones La última sección de maquillaje Que tengo está acá Así que pues vamos a hacer Esto rápido Que sí va a estar muy rápido Porque no creo sacar mucho Estos son todos mis delineadores De estos de Magic Mabel Y me quiero quedar con todos Todos los uso Todos son necesarios En mi vida Así que estos se quedan Por ejemplo Tengo más aquí delineadores Que siempre se viene bien Uno negro Miren tengo dos cafés Así que voy a sacar uno Creo que los dos los he usado Me voy a quedar con este Y uno lo voy a regalar Creo que mi mamá necesitaba uno Y todos estos son nuevos Son de Beauty Creation Así que me voy a quedar con estos Nada más Que son colores como básicos Para tener del delineador Y de este creo que sí voy a sacar Algunas cositas Este que hace aquí Por ejemplo ¿Qué podemos sacar? Este sí me lo quedó Pero no va aquí Acabo de recordar Que también tengo este otro cosito Pero ahorita lo vemos Porque son unas herramientas Y así Este lo voy a sacar No lo uso Así que bye Este también Me irrita los ojos Cuando lo uso Así que bye Estos de Wet n' White Les voy a dar otra oportunidad Porque son bastante chidas Estos de Urban Decay Me los voy a quedar Porque son glitters Chidos Litos Tú deberías de estar acá Creo que estos de Yuya Ya los voy a tirar Porque ya no pigmentan ¿O sí? Sí, ya no pigmentan Absolutamente nada Los compré ya hace bastante tiempo Y fue cuando empezó Mi obsesión con los delineadores Pero son muy buenos Se los recomiendo Este es un plumón real Así que este ni debería de estar aquí Este... Estos de esta marca Que se llama... ¿Cómo se llama? Mis Demi son buenos No sé dónde los venden Me los mandaron Pero los voy a guardar por ahora Vean, tengo dos negros Así que me voy a quedar con este Que se ve más nuevo Y este ya lo voy a tirar Estos también son como el plumón De la marca Lovely Pero creo que este lo arruiné Y no pinta Este también ya sale Pero me quedo con los demás tonos Así que pues sacamos Algunas cosillas Y por último Pues aquí está el pegamento Que les contaba Y creo que voy a sacar Estos labiales Vean, este está abierto Este lo voy a sacar Quiero ver los tonos Este es un tono bonito Así que me lo voy a quedar Yo creo que me gusta más este Así que este es el que se queda Y este Se va a salir Creo que ya tengo muchos rojos Así que voy a sacar estos tres Y nada más me quedo con uno Lo demás literal son Cositas como herramientas Así que este se queda acá Y hemos acabado amigos Esto fue todo el maquillaje Que saqué Es bastante eh Si saqué Está como más para bajito Y así Es bastante Pero creo que era necesario Para poder usar Todo mi maquillaje bien Y poder Este Utilizarlo bien Todavía me falta acomodarlo Pero pues hicimos un avance amigos Creo que este es el avance Para un futuro chido Liro Así que Me siento feliz Lo voy a meter toda una bolsa Las cosas que las tenga que tirar Las voy a tirar Y lo demás se lo voy a regalar A mi familia O a mis amigas Si es que llegan a ver este video Si quieren algo Me avisan Y yo se los voy a llevar Así que pues sí amigos Ahora después toca organizar Pero me voy a tomar un break Porque ya me canse Nos vemos dentro de buenas horas ¡Suscríbete al canal! Pues amigos Ya logramos terminar De depurar mi maquillaje Saqué bastantes cosas Y estos son productos Que todavía están buenos Y si alguna amiga Lo quiere o algo así Pues se lo voy a dar Porque ahí hay más confianza Entonces les puedo dar Productos que yo ya he utilizado Entonces pues Aquí lo voy a dejar Por si mi hermana quiere algo Mi mamá Al rato van a venir A buscar su maquillaje Ahí dejen apago el ventilador Porque es un calor terrible Pero bueno Les voy a enseñar Vean Esto ya se ve súper pelón Necesito que me recomienden Productos De cejas Sus lápices favoritos Que estén buenos Bonitos y baratos Rímeles También recomiendenme Correctores Porque estos dos Están próximos a irse También bases Spraymers Creo que todavía estoy bien Por ahora De bronzers También recomiendenme Creo que de blushes E iluminadores Estoy bien por ahorita Pero si ven uno bonito Por ahí Ahí me avisan Pero me encanta Que todo ya me quepa En un solo lugar O sea aquí están Los bronzers Los blushes Y los iluminadores Y en el siguiente cajón Pues sí se ve un poquito Más lleno Pero creo que es por esta parte Pero todo esto Lo llego a usar Aquí están todas mis piedritas Mis cositas Mis polvos Aquí ya puedo ver más Los productos que tengo Me deshice de demasiados labiales Y me quedé con los que sí uso Y acá abajo puse Los colores como más locos Aquí están todos mis glosses Aquí los labiales Y aquí como labiales hidratantes Y así Glitters Y sombras individuales Que ya me caben todas así Las puedo ver cada una Y así Creo que se ve bastante bien Y de paletas Creo que es mi parte favorita Y es de lo que más me costó sacar Pero sí sacamos una que otra Yo creo Así que me quedé con las que en verdad Sí uso Y sí he ocupado En los últimos años Así que pues sí Estas son mis paletukis Y de este lado No me voy a deshacer de nada Porque estos ya están próximos A echarse a perder El maquillaje tiene vida Entonces pues No me delineo de estos colores Todos los días Pero yo los sigo usando Para mi uso personal No se los voy a poner a nadie más Aquí también ya puedo ver Más de lo que tengo Este creo que también Ya lo voy a tirar Porque ya no tiene Así que pues por ahora Creo que estamos bien Con mi colección de maquillaje Vamos a tirarlo Y eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Si quieren verme depurar más cosas Creo que es una buena idea Me gusta Porque me estoy quitando Como muchas cosas de encima Y nada más para acabar Hay que ser más conscientes Del tipo de productos Que compramos Y no porque no tenga El conejito Significa que no prueben En animales amigos No todas las marcas Pueden tener ese logo Y hay varias razones Que me gustaría Que ustedes investigaran Para que sepan más del tema Y yo me voy amigos Espero que les haya gustado Este video Ya saben que si les gustó Le pueden dar like Compartirlo Y añadirlo a favoritos No olviden de suscribirse En el botón de aquí abajito Que dice suscribirse Para que no se pierda Ninguno de mis videos Síganme en mis redes sociales Porque ahí les estoy compartiendo más Y estoy haciendo dinámicas Para poder hacer zooms Con ustedes Así que pues vayan A seguirme por allá Ya saben que todos los links Se los dejo aquí abajito En la cajita de descripción Pero siempre les aparecen En pantalla Ya saben que yo los amo Muchísimas gracias por todo Nosotros nos vemos En el próximo video Bye Bye